Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Así voy por la vida mis canciones cantando De la gloria de Dios, del poder del Creador Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios, por la mano de Dios Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando, boga a boga mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay, despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay, despierta humanidad Despierta Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Hola amigos Muy buenos días Muy buenos días Tengan todos ustedes esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Les saludamos con muchísimo gusto En este, ¿qué? Viernes Viernes Seis Seis Gracias a Dios que es viernes Gracias a Dios que es seis Porque el cuerpo usa Que bueno que nos sintoniza usted esta mañana Esto es Tiempo de Despertar El programa cristiano Acá en la radio de Morelia En la ciudad En la ciudad de las Canteras Rosas Desde donde les saludamos Con muchísimo gusto Felipe, ¿cómo estás? Pues muy contento pastor Muy buenos días Muy buenos días a usted Que ya está en sintonía con nosotros Les saludamos en esta mañana Le damos gracias a Dios Porque hasta hoy La misericordia de Dios Se ha prolongado Y pues que bueno Que bueno que Dios nos da la oportunidad Estar en contacto A través de estas ondas de la radio A lo cual nosotros pedimos Que a usted Que ya está ahí en sintonía con nosotros Decía Que se quede con nosotros Así es Pues qué bueno Qué bueno que ya se despertó Felicidades a todos los que cumplen años Felicidades a los que tienen Que celebrar algo Y también pues a los que están Estamos pidiéndole a Dios algo Este es el tiempo Este es el tiempo De darle gracias Y darle la gloria a él Ram, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días Pastor Ya listos para compartir De la palabra En esta mañana Fresca y agradable Así es Gracias a Dios Que es viernes, ¿no? Le damos gracias a Dios Por este nuevo día Gracias a Dios Por la oportunidad Que nos da De estar aquí Y por qué no nos encomendamos Esta mañana Al Señor Para darle gracias Y darle la gloria Señor Cristo Jesús Te damos gracias En esta mañana Por estar aquí Compartiendo de tu palabra Te pedimos bendigas A nuestros radioescuchas Que tú proveas Señor Para sufrir toda la necesidad Y que la palabra Que vamos a compartir Tú nos des la revelación Y poder Señor Asimilarla en nuestros corazones Bendícenos Señor Y guárdanos Te lo pedimos Padre En el nombre de Dios Jesucristo Amén Y Amén Gracias queridos amigos Por estar con nosotros Esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Y bueno pues Tenemos unos teléfonos Para que usted nos marque Y esté en contacto Con nosotros Mi estimado Ram ¿Los tienes por ahí? Sí, es en cabina El 324-4466 Y para mensajes De texto Y Whatsapp Es el 44-31-67-95-88 Bueno pues Ahí están nuestros teléfonos Márquenos Si usted quiere darle Gracias a Dios Y nos quiere invitar A que le demos Gracias a Dios Juntos Pues lo hacemos Y si usted está pasando Por alguna prueba Y quiere que oremos Usted y nosotros Lo hacemos también Con muchísimo gusto La palabra dice Que la oración del justo Puede mucho Y vamos al Salmo 37 Hoy vamos a Regresamos a los Salmos Y mañana Dios mediante Regresamos allá Con Génesis Hemos estado así Bateando en primera Y en segunda Corriendo para primera Y a segunda Por cierto ¿Cómo va la serie? Pues ayer perdieron Mis Yankees 4-0 4-0 Santo Dios Estaba viendo la historia De un No sé Yo creo que iban Para la final A la serie mundial De dos equipos Y el de los cachorros Y como un muchacho Mete la mano Para Y le quita Un Un Este Un out Sí Y ya le iba a parar El Este El carinero ¿No? Sí Y Y un muchachito Mete la mano Y toca la pelota Y no cae El out De hecho ¿Se considera Home run? No Se considera Doble T Interferencia Pero Ah sí Se considera Home run Home run ¿Verdad? Sí Por eso Por eso No ganó Ese equipo ¿No? Sí Y era un equipo Que le decían El equipo Salado Finalmente Este Creo que ya ganó Una vez ¿No? Pero Ya Hasta el año pasado Sí 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 Pero 108 años Sin título Eso ¿Qué quiere decir? Que hay que tener Paciencia Sí 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 Eso vamos a hablar Precisamente Y de eso habla El Salmo 37 ¿Qué dice El versículo 1 Del Salmo 37? Dice No te impacientes A causa de los malignos Ni tengas envidia De los que hacen iniquidad Ahí está Ya ves No te qué No te impacientes Wow Mire Esto es Importantísimo En la vida La palabra de Dios No se equivoca Y cuando Dios Nos habla De paciencia Es porque Algo nosotros Estamos haciendo Que no está bien Es decir Estamos impacientándonos Y yo quiero Que usted vaya Al meollo Del asunto Al fondo De la cuestión Porque por encimita Las cosas se ven Así medio Como que pues No Pues Es que Yo ya quisiera Que ya pronto Sí Sí Así instantáneo ¿No? Como decimos ahora El café instantáneo Me lo metes ahí Al microondas Y ya Pim pum papa Ya están Sí Sí Pero no El mejor café Es el que se cose Ahí en la olla Esa Sí Con tantita canela Y Y Y Y endulzado Con piloncillo Ándele pues Sí 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 Sin piquete Sí No No Pero No sé si me estoy explicando Muchas veces nosotros Somos muy impacientes Y le dije que vamos Al fondo de la cuestión ¿Qué quiere decir La impaciencia? O sea ¿Por qué uno es impaciente? ¿Por qué? ¿Por qué? Es Que dijimos El de ayer Porque uno es Desesperado Sí ¿Sí? El que es impaciente Es desesperado Yo quiero que ya Se sean las cosas Y vamos Pero mire Usted no tiene Por qué estar Enojado Por qué desesperarse Por qué amargarse Por qué Resentirse Tranquilo Tome con calma Las cosas Tenga fe Acuérdese que La esencia de la fe Es La esperanza La esperanza Ajá Sí, sí La esencia de la fe Es la esperanza Exactamente Y la esencia De la impaciencia Es La desesperanza Desesperación Exactamente Usted está desesperado Y quiere que ya Sucedan las cosas Entonces ¿Cómo se cura la paciencia? Con fe Con fe Con fe Así de sencillo Y yo diría Con una silla Y para qué Quiere la silla Para que se siente Y espere Para que no se canse Para que no se canse Porque todavía Va a faltar Un buen rato Sí Y mira A veces A veces somos Tan impacientes Que Ya está La solución Dios tiene la solución Para nosotros A la vuelta de la esquina Ya, ya, ya Está por pasar Pero como nosotros Somos desesperados ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Sí ¿Nos vamos? ¿Nos quitamos? Oye, pero si ya te tocaba A ti Tú eres el siguiente En la fila No le ha tocado a usted Que va manejando Y este Y va a esta fila Va bien lenta Y se pasa para la otra Y avanza Unos dos o tres Coches más rápido Pero al ratito A los Tres minutos Dos minutos Resulta que La fila Donde usted iba Es la que avanzó Y usted se quedó Y ¿Te ha pasado eso? Sí A mí sí Sí O en el banco También Híjole Está uno aquí Y te formas en esta Aquí en esta ventanilla Van a pasar más pronto Y Resulta que ahí se atoró todo No, 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 no ¿Nos falta? Paciencia Paciencia Dice el mensaje No te impacientes No te impacientes Y sobre todo A causa De los malignos Guau Es que hay gente mala No te impacientes No te impacientes No te impacientes Hay gente que Que de verdad Trata de bajarte Del cielo ¿Sí? Sí, sí, sí Trata de De robarte Tu paz Y por tanto Tú te impacientas ¿Sí? Porque El que es impaciente No tiene paz No tiene tranquilidad No tiene gozo Está enojado Está furioso Furibundo ¿Sí? Señor Limón Es cierto ¿Sabes? ¿Por qué? Porque Se impacienta Ahora A veces que tú dices Bueno Es que yo tengo razón Porque dice la Biblia Dice Es A causa de los malos Pero ni aún allí Te es permitida La impaciencia Confía Porque finalmente Como dijimos El problema Es de Es falta de fe De falta de fe Exactamente No hay esperanza Fe Es que La certeza De lo que se espera Hay que saber esperar Buscar el tiempo de Dios Para que lleguen las cosas Las cosas vienen Si estamos En relación con Dios Exactamente Pero no se desespere Ahora Lo que sigue El El siguiente La siguiente parte De este De este versículo Dice No tengas ¿Qué? No tengas envidia Wow De los que hacen iniquidad No tengas envidia El otro problema Después de la impaciencia Es la envidia Sí Y la envidia es Ir contra la voluntad de Dios Sí Primero contra la soberanía de Dios Y esta es contra la voluntad de Dios Finalmente es lo mismo ¿No? O sea No estamos de acuerdo En las cosas Como están sucediendo Sí Ahora Esas ya son cosas Que sucedieron Y que a mí no me tocó Y yo tengo envidia Y tienes envidia De aquellos que Que tú sabes Que Que no andan bien O tú dices ¿Cómo si yo me porto bien? Y a este le va mejor que a mí Ajá Sí Sí Ahora Si yo soy más inteligente O soy menos burro Que este Que si le va muy bien Y tú mismo Te estás marcando ¿Sí? Y te estás Amargando Entonces pones En una situación Que no debiéramos Entrar nosotros Porque si tuviéramos Paciencia Confianza en Dios Y creyéramos Y creyéramos En Cristo Jesús Creyéramos en Dios Mire Él sabe por qué Porque Él es soberano Se lo acabo de decir Sí, sí, claro Él es soberano Y su voluntad Es buena Agradable y perfecta Siempre No nada más en ocasiones No, no, no No, no, no Es que aquí le falló a Dios No, no Aquí el que falló Fuiste tú Sí O fui yo No es que Dios Nos falló Es que nosotros Le fallamos a Dios Ese es el problema Entonces La razón de la envidia Es esa ¿Sí? Y nosotros Estamos Yendo contra La voluntad De Dios Es que Pues yo quiero tener Ese Ese carro Que se llama ¿Cómo se llama? Lamborghini Ay Sueño Manejar un Lamborghini Ah Sí Y ves que El Lamborghini Está allí A la vuelta De la casa ¿No? Y ves el tipo Que trae el Lamborghini Y Para los que no estaban Que es un Lamborghini Es un Es un carro ¿De qué? De la Ferrari ¿No? De que Creo que sí Un carrazo Que vale dos millones De dólares ¿No? Algo así Muchísimo dinero Por cierto Estaba Estaba leyendo El otro día No sé si viste Por ahí En las redes Que Y este Ahí en la En la ¿Cómo se llama? Por Torreón Hay una ciudad vecina ¿Cómo se llama? No, lo de Torreón Se me fue el nombre Ahorita de esa ciudad Pero son las tres ciudades Juntas Y Y este Un taxista Le pega A un Ferrari Imagínate Y el de la culpa Y el de la culpa Es el El taxista Sí Y le dicen Le hacen El avalú Para sanarlo Ahí para Le dicen Cuesta Setecientos mil pesos Para Para sacarlo Setecientos mil pesos Y tú con tu taxi Y era prestado Santo Dios Y ahora ¿Qué voy a hacer? Dice 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 el chavo Pues dice Pues hasta aquí llegué Pues mejor fusilen Pero la noticia Decía que le perdonaba La deuda Exacto A eso iba Porque Dice Que el dueño del carro Le perdonó La deuda Le dijo ¿Sabes qué? No este No hay necesidad De que me lo pagues Yo tengo un seguro Voy a pagar la docible No te preocupes Porque ya se andaban Haciendo una colecta Entre todos los taxistas Para ir a darle a pagar A los pobres ¿Sabe qué? Quiero decirle Que usted y yo Estábamos peor Habíamos destruido Dos Lamborghinis Y no teníamos ¿Qué pagas? ¿Y sabe qué? Vino alguien Que pagó por nosotros Y nos dijo Ya no estoy a la deuda Sí Yo pagué Por ti ¿Quién fue? Jesucristo 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 pagó Por usted Y por nosotros Y fue a través Del derramamiento De su sangre Porque Ningún sacrificio Podía satisfacer La paga del pecado Que demandaba Dios Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Pagó el precio Y al día de hoy Está vigente Eso es lo que yo quiero Que usted entienda Esta mañana Que ya está pagado Entonces usted No tiene por qué Tener envidia Mire La voluntad de Dios Es buena Agradable Y perfecta Si A ver Vamos a suponer Usted quiere pues El carro A fuerza quiere El Lamborghini Se lo paran Allá afuera De su casa ¿Sabe cuánto cuesta Una llanta? ¿Sabe cuánto cuesta El seguro? El seguro No, nada más El seguro ¿Cuánto cuesta? El servicio Ya Y usted dice Pues es que yo lo que Sí ¿Y con qué lo vas a pagar? Se dice Vea O sea Dios sabe Por qué ¿Sí? No nos dio alas Para volar ¿Por qué? Porque Dios Este Nos Nos ha Provisto así Ahora Yo no le estoy diciendo Que sea conformista Porque me voy a decir Ah entonces ya no le hago No, no, no Yo lo único que digo Que no tenga envidia Trabaje Claro que sí Porque la Biblia dice El que no trabaja Que no coma Sí Y el obrero es digno De su salario Entonces No le pongas bozal Al güey que trilla Sí Entonces Sí Necesitamos trabajar Para comer Sí O comer para trabajar No, no Las dos cosas Pero es primero trabajar Sí, sí, sí Así es queridos amigos Pues esta mañana Estamos hablando del Salmo 37 Y yo espero que usted Este ya despierto Y nos llame Esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Vamos a una pausa Y regresamos No le cambie Dios le bendice Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Y esperamos Hasta en Jesús En su justicia Y en la cruz De nadie más Dependeré Solo en su nombre Corraré Corraré Y esperamos Y esperamos Y esperamos Hasta en Jesús En su justicia Y en la cruz Y en la cruz De nadie más Dependeré Solo en su nombre Corraré En Jesús Fuerte soy Solo en mi roca es Sobre la tempestad Sobre la tempestad El de Dios Cuando no puedo ver su paz Sé que su gracia siempre va A la tormenta Ok, cuando no puedo ver su paz Mi alma firma está En ti Mi alma firma está En ti En ti Mi alma firma está Solo es mi rosa es sobre la tempestad que me ve. Venido, 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 venido. Venido, 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 venido. Venido, 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 venido. Que bárbaro. Bueno, no, pero gracias que sí tenemos ayuda de todos modos. ¿A quién saludas esta mañana? Vamos a saludar al profesor Samuel Barrera de Aida de Copándaro de Galeana. Le extrañamos. Bueno, gracias a Dios por sus vidas. Gracias a usted que nos está sintonizando en esta perfumada mañanita. Dice, ¿cómo se llama? Pedro Infante. Saludos también a mi amigo Hugo Escutia, Teresita Barajas, Humberto Valladares, que ya nos están, este, dice, escuchando. Se levantaron temprano. Sí, 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 sí. Ya usted que nos sintoniza en su casita o manejando en su automóvil. Pues, buenos días. Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están ya despiertos en esta linda mañana. Saludos para Audulia Garnica. También para José Neira y la familia Lemus Telles. Aquí está, ya se me anda enredando por aquí la lengua. Alonso Ignacio Rosas. ¿Quién más? Armando Patiño Hernández Rosa María Valentín Soria. Todos de esta madrugada. Desde las 12.37 los mensajes. Para que no se te olvide. ¿Y quién más? Para don Carlos Jiménez y su familia. Los saludamos en esta mañana. Gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están con nosotros. Y estamos hablando del Salmo 37. El Salmo 37 es un Salmo muy especial. Y dice, no te impacientes. ¿A causa de qué? De los malignos. De los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y dice, mira, tú tranquilo. Decía, tenía un amigo mío. Dice, tú tranquilo. Tú tranquilo. Me decía este muchacho allá en la Ciudad de México. Tenía una calma, mi amigo. Pero tú decías, este sí, parece Job. Parece el santo Job. Este, es que le pasaba una cosa. Y decía, tú quieres decir, baby, tranquilo. Yo le decía, pero que se te mueva algo. Traes atol en las venas. Traes atol en las venas o qué. Y mire, y él, y él, y él, este, él estaba, pues, la verdad es que con una tranquilidad y una paciencia que el santo Job le hubiera envidiado. Sí, 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 sí. Dios me lo dio. Dios me lo dio. Bendito y alorosa a Dios. Entonces, esta es la confianza que nosotros, como hijos de Dios, debemos tener en un Dios bueno y misericordioso. Sabemos que nada nos va a faltar. Mire, usted ha visto que alguien se muere de hambre. Los de los que confían en Dios. A lo mejor usted sabe de alguien que no confía en Dios. Pero mire, vamos, Dios tiene cuidado hasta de los animales. Los pájaros, dice, que no siembran, que no la, dice, y ve cómo Dios los alimenta. ¿Acaso ustedes, qué dice, no valen más que un pájaro de un ave? ¿No valemos más que un pajarillo? No. Ahora, vamos a ver, vamos a ver un pajarito. ¿Tú has visto un pajarito gordo? Algunos están pasados de tamales. Pero, pero no es por, es su complexión, es su complexión, pero no es porque estén gordos, ¿sí? O has visto uno flaco, 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 porque no come. No, es por su complexión, vas a decir, una garza, pues sí, ese, 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 ese. Pues sí, pero así es ella, ¿no? Ahora, ¿has visto, fíjate, a un pájaro que va ahí con un, con una pierna del lado y, ay, arrastrando la pierna, ya todo viejito? Y yo no sé cuándo el pájaro envejece, ¿eh? Yo no te puedo distinguir un pájaro que es, eh, así, medio jovencillo a un pájaro ya adulto. Yo no te lo puedo distinguir. Y vaya que yo crecí en el rancho y que te, y que te pudiera decir, pues yo conozco algo de los pajarillos. Pero no, o, a ver, preguntamosle a Felipe. Felipe, ¿tú sí conoces y diferencias un pájaro adulto de un pájaro anciano? No. Sí, ¿cómo no? El anciano es el que va rengueando. El que va con bastón. A mí lo que me tocó ver es que el, el, teníamos un pajarito ahí en casa. Ajá. Pero después de cierto tiempo el pico se le empezaba a enchuecar. Sí. Pero lo sorprendente es que mudaba el pico. ¿Era un águila? Se le regenera. Sí, sí, se le regenera. Y sí, ya tenía varios años de, con nosotros y murió de viejito. Y eso calculamos de que murió de viejito por, por los años que llevaba con nosotros. Porque un día lo dejaron afuera y se entumió. Sí, 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 sí. Sí, mire, yo lo que quiero decir a lo que le llevo es que Dios tiene cuidado de las aves. Sí. ¿Cómo no cuidará también de ti? O sea, y de mí, y de todos. Todos aquellos que confiamos en Dios. Sí, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros valemos mucho, o más que muchos pajarillos. O sea, no solo que uno, sino que muchos. Sí, entonces, y si Él tiene cuidado de las aves, pues imaginemos de cuánto cuidado tendrá de nosotros. Tú me platicabas, ¿no?, de una ave que vale muchísimo dinero. Sí. De una de las aves esas exóticas. Exóticas. Sí, 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 sí. Pues, aún así, usted y yo valemos más que esas aves exóticas, sí, sí. No estamos en peligro de extinción, pero, bueno, yo creo que sí, dijo, porque de que nos vamos a ir, nos vamos a ir. O sea, ¿cuál es el problema de tu impaciencia y de tu envidia? Si, sí, finalmente, un día nos vamos a ir, Dios nos va a llevar a su presencia, o nos va a tomar, dice, decía yo al llegar aquí, o te quita los tenis, o tú los entregas. Pero, 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 pero una de las dos cosas va a suceder. O sea, no somos eternos. Y el cuerpo lo sabe. Sí, no más que no queremos, no queremos nosotros darnos cuenta, sí, sí, sí. Pero un día, no sé qué tan lejos, ya sea que tú vas de tu voluntad a entregar los tenis, o te los van a quitar, sí, 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 sí. Pero, pero algo así va a suceder. Versículo, estamos en el versículo dos. Porque como hierba, dice, serán pronto, ¿qué? Cortados. Sí, híjole. Y dice, y como la hierba verde, se secarán. Wow. Mire, no sé si usted ha cortado la hierba en su casa, o ahí en el terreno, pero rapidísimo se seca. Usted ve, ahorita está con la lluvia, el pasto crece, pero usted le pasa el cuchillo ahí, o esa cosa, y rápido se seca. Sí, o sea, es, es, esa, lo que cortó, ya para el día siguiente ya, ya está casi, casi, este, desaparecido, ¿no? Sí, se deshidrata la, la hierba con el, con el sol, y para el día siguiente ya está seco. Sí, listo para aprenderle ahí. Entonces, mire, dice, dice este versículo, el versículo dos. Dios, porque como hierba serán pronto cortados, ¿quiénes? Los malignos. Los malignos y los que hacen iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Lo vuelvo a repetir esto, porque a lo mejor usted dice, ¿qué hace la iniquidad? Bueno, la iniquidad es la maldad. La iniquidad es la esencia de lo malo. O sea, hay gente que es mala de corazón. Es maloso, tiene su maldad, ya, ya, y usted casi, casi se le alcanza a ver, ¿no? Sí, sí, porque dice, dice este muchacho es pero malo como... Usted lo dice, no lo dije yo, usted lo dice. Esa es la iniquidad. O sea, la maldad que trae, nomás se está viendo a ver a qué horas, a ver a qué horas es la travesura, o a ver a quién pasa a perjudicar. O sea, usted conoce a alguien. Es más, hasta usted lo ha visto ahí por el espejo. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué cree? Dice, dice que porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. El versículo 3, por favor. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Wow, este versículo 3 del que hemos hablado ya en otras ocasiones, que trae una esencia grandísima para tener éxito en la vida. Este es el... Por eso, todo lo que dice al principio es para enfatizar este versículo 3. Dice, no te impacientes, no tengas envidia, ten cuidado, ¿sí? Porque, todo esto es porque, dice, porque si confiamos en Dios, y hacemos el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás. ¿Qué quiere decir? Dos cosas importantes. Número uno, ¿qué necesitamos? Confiar. ¿Y qué es confiar? Pues tener la seguridad. ¿Con fe? Con fe. Con fe. ¿Qué es confiar? Con fe. Es tener fe. O sea, es enfrentar las cosas de la vida con fe. ¿Qué le dije al principio? La fe, la esencia de la fe es la esperanza. Acuérdese. Y el impaciente es desesperado. La desesperación nos hace cometer muchos errores. La confianza, la fe, nos hace esperar cosas grandes y maravillosas de parte de Dios para nosotros. Por eso, es importante que nosotros, entonces, confiemos en Dios. Confía en Dios, ¿y qué? De hacer bien. O sea, mire, sí es cierto que tenemos que hacer algo. O sea, no nada más, como le dije yo, agarre la silla. No, porque ya usted ya me estaba diciendo, pues usted dijo que me sentara en la silla y que esperara. Porque ese es el antídoto de la impaciencia. La impaciencia es un veneno. Y el antídoto se llama esperanza. Espere, sí. Pero mientras espera, confía en Dios. Sí. Es decir, llénese de esperanza. Pero no solamente se llena de esperanza, sino que, haga el bien. Dice, o sea, hay que actuar. Dice, aquí la primera parte, confiar es esperar. Pero la segunda es actuar. Pero actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Actuar de acuerdo a lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Haz el bien. Haz el bien. No envidies, ¿sí? No te impacientes, no tengas problemas con los malignos. No te pelees, pues. Porque la impaciencia te lleva a pelear. ¿Sí? Andar peleando con los malignos y andar viendo monos con tranchetas por todos lados. Monos con tranchetas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero usted anda peleando con todo mundo. ¿Sí? Y no era, ¿sabes que no era monos con tranchetas? Era moros con tranchetas. Sí, 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 sí. Ya después le explico esa historia, ¿no? Pero uno se le quedó a uno de los monos con tranchetas. Pero si uno anda viendo por todos lados. No, es que seguramente trae algo contra mí. No, el jefe la tiene conmigo. La maestra no le caigo bien. Por eso, por eso no pasé de año. Ah, ¿sabes qué? Es porque no estudiaste. Sí, sí, sí. Es porque no llegas a tiempo. El jefe, pues, obvio que tiene que decir algo, ¿no? Sí, pues, por lo regular buscamos hacer responsables de nuestros actos a otras personas. Y es difícil reconocerlo. Sí. Y los pretextos. Sí. Y buscamos justificarnos a nosotros mismos. Y finalmente, pues, estamos cayendo en esto que dice. Que dice la palabra de Dios. Por eso dice, confía en Dios. ¿Y qué? Y haz el bien. Actúa. Haz. Haz. Es el imperativo del verbo hacer. Del verbo actuar. ¿Sí? Haz el bien. Imperativo de hacer. Es decir, hazlo. Actúa. No te quedes estático. Hay que hacerlo. Así es. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie esto. Es tiempo de despertar. Volvemos en un minuto. Dios le bendice. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Con tu sangre nos has redimido. Para nuestro Dios. Para nuestro Dios. De todo linaje. Pueblo, lengua y nación. El despertar es aquí. Dios le bendice. Señor. Dios le bendice. El amor. Para nuestro Dios. Bendita. Señor. Vaya tierra, gloria al poder de Dios, el salvador, al poder de Dios. Gloria al poder de Dios, el salvador, al poder de Dios. Recordándole que hoy es viernes 6 de octubre y que tenemos una hermosa reunión en Fuente de Vida, Hotel Diana del Bosque. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde, recuerde que estamos ubicados frente al Bosque Cuauhtémoc, a un costado de la Facultad de Medicina. Le esperamos, de veras que va a ser una tarde de bendición. Y hemos decidido orar por milagros para que Dios haga el milagro que usted necesita. Pero dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Entonces, véngase, oremos juntos y esperemos un milagro de parte de Dios para nosotros. Y esta tarde, 6 de la tarde, no se le olvide, 6 de la tarde, hoy viernes tenemos reunión. Reunión, reunión allí en Fuente de Vida, Hotel Diana del Bosque en el cuarto piso. Y mañana, bueno, pues mañana sabe que vamos a tener bautismos también, a todos los que van a bautizar. Les recordamos que es a las 10 de la mañana y la salida al... A Salamanca, ahí en el... Frente al Tecnológico. Frente al Tecnológico y allá en San Agustín del Maíz a las 11 de la mañana y a las 12 nos ponemos allí a bautizar. Gracias, gracias queridos amigos por estar escuchándonos esta mañana. Y bueno, pues le invitamos a usted que nos está escuchando, si usted quiere ir a acompañarnos, pues es usted un invitado. Pero esta tarde yo espero que usted no falte, no falte de verdad. Algo sobrenatural Dios puede hacer en su vida. Cada vez que nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, la presencia de Dios algo hace en nuestras vidas. La palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios nos bendice. La palabra de Dios nos prospera. Yo no sé en esta mañana qué es lo que usted está pasando o por qué situación difícil está pasando, pero para Dios no hay nada imposible. Así que no se impaciente, no tenga envidia, dice confía en Dios y haga el bien. En versículo 4, estamos ahí en el versículo 4, Ram, por favor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ok, dice confía en Dios y haz el bien. Ese es el antídoto de todo este problema, ¿sí? En la confianza en Dios. Ten fe, pero actívate, haz el bien. Y finalmente dice en el versículo 4, deleítate, ¿qué? A sí mismo en el Señor. Y ese deleítate quiere decir deleítate también. Sí, gózate. Sí, deleítate, gózate, alégrate. Ese, disfruta la vida en Cristo Jesús también. Eso es lo que está diciendo. Deleítate a sí mismo en el Señor. No es que tú te alegres a ti. No, 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 no es eso. Dice, deleítate a sí mismo o a sí mismo haz esto. Como haces esto, cuídese lo primero. Confía en Dios. Así como confías en Dios y como haces el bien, también gózate. Alégrate en el Señor. Es decir, sé feliz. Disfruta. Disfruta la vida. Yo le he dicho, una vez le dije a alguien, disfruta la vida. Ah, sí, pues como tú no pasas por esta situación, ¿y cómo crees que voy a estar disfrutando? Me dijo, sí, sí, sí. Me regañó. ¿Sabes por qué? Porque yo le dije, disfruta la vida. Y me dijo, pues si no vine a disfrutar, entonces ¿a qué? Dice, pues vine al sepelio de mi abuelita. Le dije, yo le digo, pues disfrútalo también. Mira, ya la abuela ya está ya. Y dice, ¿a qué? Sí, por más que le haga uno. Mira, lo que pasa es que no tenemos esa actitud de ver las cosas buenas de la vida. Ni ver el lado bueno de la vida. Siempre andamos viendo lo malo. Lo malo. El lado pesimista. Siempre lo feo. Por eso dice, no te impacientes por los malignos. No les tengas envidia a los malosos, a los que hacen la inequidad. No, hombre, ve la cosa. Ve el lado bueno. Ve las cosas positivas. Piensa positivo y acertarás. Sí, 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 sí. No, no. Es que esta manera de pensar nos lleva a ser gente improductiva, ¿sí o no? Sí, así es. De hecho, hay veces que tenemos muchas bendiciones y estamos viendo lo que no tenemos. Y la otra es, hacemos muchas cosas positivas o de bien, pero con un error que cometamos, ahí estamos viviendo con culpa o en condenación. Sí, y el medio ambiente en el que nosotros nos movemos, pues nos lleva a eso. Sí, sí, o sea, ciertamente vivimos en un lugar donde hay impaciencia y el otro, hay envidia. Y estás rodeado de esa gente. Esa gente que no tiene a Dios y que porque no reconoce a Dios en su vida, no tiene esa fe. No tiene confianza en Dios. Por eso, quiere quitarte lo que tú tienes o lo que los otros tienen, porque no tienen confianza en Dios, quieren confiar en ellos mismos. Sí. Fíjese lo que dice Eclesiastes 4.4. Dice, he visto a sí mismo que todo trabajo, toda excelencia de obras, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Te aflige el espíritu, la envidia, la impaciencia, te afligen. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Una persona que vive así es una persona triste. Se afligida de espíritu. La aflicción de espíritu te produce tristeza. Te produce enojo, irritabilidad. Temperamento feo. No es carácter fuerte, es carácter feo. Y usted dice, pues, ¿qué le pasa a este? Y es que la persona que vive en una situación como esta, yo no sé cuántos de nosotros, pero muchas veces hasta, por ejemplo, hasta de la estatura de uno mismo, reniega y dice, ¿por qué no fui más alto? Sí. ¿Por qué no fui más chaparrito? Y Jesús dijo, ahí en el Evangelio de San Mateo, dice, nadie, nadie, absolutamente nadie, por más que se afane, puede añadir un codo a su estatura, o hacer un cabello blanco o negro. Sí. O sea, tenemos que confiar en la voluntad de Dios. Porque cuando tú tienes fe, estás confiando en la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es buena. Es agradable y es perfecta. Y eso no lo podemos entender cuando no tenemos a Cristo. Y si por algo no tenemos las cosas que uno quiere, pues es porque no le van a hacer bien a uno. Puede ser que hasta nos perdamos. O nos perjudican, como yo le decía. ¿De qué le sirve? Que le paren un gran coche afuera y dice, ahí está puesto el coche y ahí está. Sí. ¿Y luego cómo lo va a hacer? ¿Para mantenerlo? No, yo le digo que yo vendí mi carro y ¿sabe qué? Yo sentí que me divorcié. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque un carro de esos gasta, peor que su esposa. Le voy a decir, zapatos, cada llantita dos mil quinientos pesos de las corrienditas, maestro. Sí. Y la ida al... Al servicio. Sí, al ginecólogo. Al servicio, sí. De quince mil para arriba, sí. Sí. Oye. Oye, por eso cuando el día que lo vendí, dije, ay, señor, gracias, señor. Ya se va. Me dijeron, ¿no estás triste? No, que voy a estar triste. Estoy feliz. Porque estoy divorciando. Sí, sí, sí. Pero, la verdad, te puede hacer más daño aquello que no tienes ahorita. Sí, ahora, yo como le vuelvo a repetir, lo dije hace rato, esto no nos da derecho a ser conformistas ni flojos. Sí, o sea, no, 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 nosotros como personas optimistas tenemos que ser unas personas que vamos buscando siempre superarnos, siempre la superación. No se, no se, no se quede ahí. Sí, Dios tiene algo mejor para usted, en la medida en la que nosotros tenemos confianza y hacemos el bien y disfrutamos, ¿sí? Dice, deleítate en el Señor, ¿y el qué? Te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles? ¿Una o dos? No, no, las peticiones. Dice, las peticiones. Todas las peticiones que tengas en tu corazón, Dios te las concederá. Y si es lo maravilloso, Dios te concederá los deseos de tu corazón. Me recuerdo de un hombre de Dios que decía, el deseo cumplido de Dios en mí. ¡Wow! Yo dije, el deseo de Dios cumplido en mí, lo dicen los salmos. Sí. Quiere decir que Él suple los deseos de tu corazón. Conoce tu corazón que Él te da lo que tú anhelas. ¡Santo Dios! Dije yo, de aquí soy. Sí, y yo a Él, oí una disertación, yo creo que tenía, si acaso, unos seis meses de que yo había conocido del Señor. Entonces, este, agarraba todo lo que podía, ¿no? Y este hombre de Dios, que ya partió con el Señor, dio esa plática. El deseo cumplido de Dios en mí. Los deseos de Dios cumplidos para nosotros. ¡Santo Dios! Entonces, uno dice, todos, todo lo que tú tienes, tus anhelos, todo Dios tiene cuidado de ti, los conoce, y sabe qué te conviene y qué no te conviene. Eso es lo maravilloso. Y si tú buscas, ahora, la oración insistente o persistente, te puede dar una bendición o conceder el deseo de tu corazón que algunas veces no nos conviene mucho, ¿sí? Y que nos metemos en problemas, pero Dios dice, está bien, está bien, ahí está, pues, sí, como el niño que berrinchudo que está, pide, dame eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Y dice, ya le colmaste la paciencia, está bien, ahí está, sí, sí, sí. Y Dios también, así, a veces nos deja, está bien, ántale, pues. ¿Quieres ir de trompa? No quieres, no quieres, pues, ni modo, ya, sí. Y a veces no, Dios no nos da las cosas que nosotros quichamos, porque puede ser que eso que nos dé, lo pongamos en primer lugar, antes que Él. Ese es el problema, ese es el problema, que muchas veces dejamos a Dios por las cosas. Entonces, Él se queda en segundo lugar y Dios no es de, Dios no comparte su gloria. Así de sencillo, Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria. Queridos amigos, pues, gracias por estar con nosotros esta mañana. Quiero enviar un saludo a la familia Martínez Cano, en particular a don Alfonso, esperando que ya esté mejor. También a la señora Salud, muchas gracias por reportarse esta mañana. Oramos por ustedes, lo hemos estado haciendo en días pasados y lo seguimos haciendo hasta que usted nos diga, ya estamos listos al cien. Y bueno, pues, gracias a Dios por cada uno de ustedes, queridos amigos que nos han escuchado. No, no sin antes invitarles una vez más a que estén con nosotros esta tarde a las seis, Hotel Diana del Bosque. Tenemos una reunión especial. Recuerde que el día de ayer no hubo, y yo espero que no haya ido usted ahí, y mañana, mañana tenemos bautismos. El domingo también le invitamos, Dios mediante, a las diez, doce y seis de la tarde. Pues, no me queda más que decirle gracias a Dios. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque tú has sido bueno con nosotros. Bendice a cada uno de los radioescuchas, Señor, que aquellos que están pasando por una tribulación, algún problema, alguna circunstancia difícil en su salud, en su área financiera, en su relación matrimonial, o en algún área legal, en su trabajo, Señor, bendícelos, guárdalos en el hueco de tu mano, y que tu palabra, Señor, sea de bendición para ellos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos el día de mañana. Un saludo también para Doña Salud, Alejo y Pedrito, y pues nos escuchamos mañana. Sean felices. Sonrían la vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. Amén.